Cero Cero, fuera de foco, inalcanzable Cero, irreversible, casi inocable No partaré lentamente Soy un despía, un espectador Y el vencidador Es ganándote Se le necesita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Diciste que Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de inversiones de ganar Es que Algo bien agradable Un registrante Un premio No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Difícil de creer Y aunque nunca lo podré saber Solo así Tu querer A través de mi Perseguir 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 Perseguir